Música Estamos haciendo una visita inopinada a la obra de la institución educativa de Rejopampa Es una obra de 3 millones, una obra muy importante Como hemos visto, lógicamente tiene un avance aproximado de un 40% Estamos verificando la construcción de los muros de contención con una altura de 360 También se está visualizando que ya algunos módulos ya están en tema de acabados Como por ejemplo la instalación de la mayólica y el porcelanato respectivo Hemos visto también un vaciado de la falsa zapata de una parte del muro, de la parte lateral Creo que está en un importante avance El hecho de nosotros como municipalidad verificar la construcción Es ver lógicamente la parte técnica que se esté cumpliendo con las especificaciones técnicas Que indica el expediente técnico Y si hay alguna observación también lo estamos recomendando al residente y a la supervisión Con el fin de que se tomen los asuntos lógicamente en el tiempo debido Y se ejecute con la normalidad que se debe Bueno, así como esta institución tenemos varias instituciones que también se están construyendo Esto es una obra de edificación muy importante Y vamos a estar constantemente la gerencia de infraestructura visitando la obra Que se cumpla con el personal clave Porque es muy importante que el residente y el supervisor estén en campo todos los días Con el fin de verificar que la obra se cumpla Y lógicamente se realice pues el vaciado O algunas estructuras conforme al expediente técnico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!